Realmente el avance es muy importante y se están cumpliendo los plazos, así que tanto en infraestructura vial como en aeropuertos, estamos haciendo inversiones millonarias en la provincia, que son muy importantes para el desarrollo de la provincia, como decía el Presidente también, en el caso de la Ruta 34, que es una de las tantas rutas de la muerte que tenemos en Argentina, quizás de las más peligrosas, obras que habría que haber hecho hace 30 años. Una obra que es la Ruta Provincial 1, que todavía no se puede finalizar, hay un conflicto con la empresa, también lo podemos... Sí, 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 estuve hablando con el Gobernador las últimas semanas, ahí estamos resolviendo un tema entre Vialidad Provincial, que ejecutaba la obra con nuestro financiamiento, y Vialidad Nacional, pero entendemos que rápidamente vamos a poder ponernos en marcha y terminar lo que falta de esa obra, que no es mucho. ¿Se va a conservar el paso de Jama, teniendo en cuenta que hay un tránsito internacional, que algunos tramos no están siendo bien conservados? Y bueno, ¿podría poder el peaje, así también surgió alguna idea? No, no, mi radar no está, nunca me lo han traído el tema. Sí que estamos hoy, surgió la necesidad de hacer mejoras en el paso, y Vialidad va a ser algunas obras para mejorar en el paso. Tenemos un desafío que es mejorar constantemente el mantenimiento de las rutas, tengan en cuenta que Vialidad Nacional el mantenimiento vacía por cuenta propia de rutas será muy limitado, hemos hecho una compra muy importante de equipos.